Pero para ello es necesario que dé una bibliografía, que es una de las más sintomáticas de hoy y la que más mejor se puede leer, y es El hombre doliente de Frankel. Los que han leído a Frankel, por ejemplo, en El hombre en busca de sentido, que fue muy sonado el libro, y no hayan leído El hombre doliente, yo les aconsejaría que lo lean. Frankel, como saben, es uno de los grandes maestros de la logopedia, por una parte, y además estuvo en campo de concentración con los alemanes, y perdió el sentido de la vida y de la dignidad allí, pero lo recuperó, y al final ha podido escribir libros que causan sensación sobre el sufrimiento humano. Bueno, es indispensable utilizar este libro, que digo que es el más, primero, es un estudio del dolor, él es médico y psicólogo, y además es una experiencia del dolor. Es indispensable que se conozca este libro para entender bien lo que vamos a decir, que no parezca demasiado tocado o manipulado por la religión. Es un grande hombre, Frankel, es un hombre con una visión de lo divino y lo humano absolutamente nueva, engendrada en años interminables de dolor sin salida. Cuando él habla del hombre que sufre, él le llama siempre Der Lion de Mensch, el hombre que sufre, el hombre doliente. Y lo ve antropológicamente, el sufrimiento, y por esto quiero decir unas palabras ya introduciendo la segunda parte de la lección de hoy. Frankel, además, no me he equivocado en la descripción, no le falta una E, que en alemán sería Frankel con K-E-L, no, no es K-E-L, es Frankel, tal como lo pronuncian ellos mismos, Frankel. Frankel, el dolor es no imprescindible, no imprescindible, porque una cosa imprescindible, pues desgraciadamente es imprescindible, como el dolor de muelas de vez en cuando, y hay que soportarlo. No es imprescindible, no es imprescindible, es absolutamente humano, de forma que el hombre que no ha sufrido o no ha asimilado el dolor nunca llega a la madurez, nunca. El dolor es el lugar de las fecundidades, y ahí habla él de su propio dolor, aquí es magistral. Donde el hombre se engendra de verdad es en el sufrimiento. En esto sigue a Jung y a Jaspers, los dos son muy buenos sobre el sufrimiento, pero no tienen la experiencia dolorosísima. Jaspers sí con el tema de su mujer, también condenada a muerte, pero este tiene un dolor, una experiencia del dolor personal. El dolor profundiza siempre, el dolor no permite al hombre ser superficial, el que no ha sufrido siempre es superficial. Porque sólo labrando la carne profunda del ser del hombre se puede sembrar en el surco la semilla del futuro. Estas verdades hay que decirlas, pero hay que decirlas en una lección sobre el dolor que no es la de hoy. Pero sí hay que decir que lo que está sucediendo, el crack del mundo, es tremendamente doloroso. Hay mucha gente que sufre hoy en día, hay millones de gentes que sufren, y millones de personas que mueren en el sufrimiento sin encontrarle solución ni explicación, que es más sufrimiento todavía. Y sobre todo cuando el sufrimiento es interior, es decir, que uno sufre justamente por aquello que más ama, es cuando más se profundiza la realidad del hombre. Así por tanto, en nuestro mundo está sufriendo horriblemente, como quizá nunca en la historia, puesto que la crisis es de profundidades únicas en la historia. Y el hombre, cada cual de nosotros, también está sufriendo profundamente. Hay una solución ante el dolor, y es huir de él. Y añade Frankl, esto es huir del hombre. Si huyes del hombre, huyes del hombre que estás llamado a ser, y que con el dolor serías, y que sin el dolor no serás nunca. Fíjate que campo de concentración solo aquí ya. Y aquí la devastación instalada en el hombre. Aquel que sistemáticamente huye del dolor, hay que huir de los dolorcitos y tal. Sí, esto está muy bien, una aspirina arregla muchas cosas. No se habla de esto. Cuando el dolor flagela por dentro y se descoyunta el alma por dentro, por decirle, lo más hondo que tenemos, entonces la solución no es huir. A lo mejor es de olvidar algo de momento porque es difícil superarlo, pero sistemáticamente no debes huir, porque si huyes se crea en ti el desierto. Nunca serás el hombre que con el dolor serías, y con el dolor serás el hombre que tú deseas ser. Es decir, que cuando sufres, y cuando sufres íntimamente y dolorosamente el sufrimiento, es cuando estás llegando a ti mismo. Por eso el dolor hay que bendecirlo siempre. Él dice que sabe que él no sería lo que es sin el campo de concentración, y que por tanto agradece como el favor de su vida al campo de concentración los años que en él pasó. Claro que esto se dice a posteriori, está claro. Y cuando estás dentro no lo ves, pero esto nos ha pasado a todos. Las temporadas de sufrimiento que habremos pasado todos, las sufrimos de forma desgarradora y sin visión, nos mata. Es que si hubiera visión ya no nos mataría, y hay que matar. Si el grano de trigo no muere, no da fruto, y si muere, da mucho fruto. Así que sin los malos momentos que hemos tenido, no estaríamos aquí ni seríamos el que somos. Pero también, sin los malos momentos que hemos desechado, no seríamos tampoco, no habríamos llegado al vacío nuestro a que hemos llegado, desechando los malos momentos que hemos desechado. Cuando se trata de una crisis personal profundísima, o mundial profundísima, suceden cosas dolorosísimas, pero el hombre debe saber que está sembrando la verdadera semilla de su vida. Y aquí, por tanto, ¿por qué después de la lección anterior, todos los puntos de luz de esperanza se encienden ahora? Cuando sufrimos tanto, cuando tantas cosas se rompen y se rasgan, y el crack es un gemido universal, es que estamos a las puertas de una inmensa, insospechada cosecha. Un cielo nuevo y una tierra nueva. El Apocalipsis. El Apocalipsis es la revelación del sufrimiento. Acuérdense del Apocalipsis. Es tan apocalíptico el Apocalipsis, que Apocalipsis en castellano significa desastre final, cuando es todo lo contrario. El Apocalipsis es la revelación de lo que sucede después del desastre final. Ustedes vieron la película The Day After, terrible, el día después. Es horrible, ¿verdad? No, el día después es lo que no se espera. El día de ahora puede ser horrible, el día después siempre es mejor. No mañana, el día después, lo que venga después. Después del Apocalipsis malo, de las pruebas del Apocalipsis, viene el cielo nuevo y la tierra nueva, que el cristianismo llama el eschatón, la escatología, lo final. ¿Qué es lo final? Lo final es el hombre. Todo se hizo para el hombre. Digamos que en este sentido sí que es el rey de la creación. Pero, ¿qué hombre es el final? ¿Qué hombre es el final? El paleolítico, y no aceptaríamos que el final fuera el paleolítico, tan primitivo. El griego, el romano, ya estaba más civilizado. ¿Nosotros? ¿O el hombre, el año cuatro mil, que no se nos parecerá en nada, y que ciertamente será mejor? ¿Qué hombre es el final? Bueno, pues, la lección consiste en esto, en colocar, hemos puesto en el corazón del hombre a Dios, que es el infinito. Bueno, pues, el hombre logrado será el hombre ya cercano y después desembocado en el infinito. Bueno, digamos que el hombre con la escatología, este hombre que lleva a Dios aquí en el corazón, llegado a la escatología, este hombre debe contener, primero, la proximidad del hoy infinito, digamos que en el vaso finito del hombre, esto es finito, aquí caben unos litros, en el vaso finito adviene el infinito, que evidentemente rompe el vaso que es finito para que el infinito venga. Y este infinito contiene consigo, fíjense ahora, la grandeza del hombre y por eso lo que se rompe del andamio ahora hace sitio, abre paso a un hombre que viene y que no cabe en el andamio. Es como si en la jaula el pájaro no se hubiese crecido tanto que su mismo empuje de crecimiento dobla las barras de la jaula, las dobla, a fin de que el pájaro crezca y al final salga. Bueno, ahora estamos asistiendo a las barras de la jaula que se rompen estrepitosamente. Pero lo que no vemos es que se rompen no por un decreto divino o por un mal momento del tiempo, sino que se rompen por un crecimiento increíble del pájaro, que somos nosotros, que estamos dentro, crecemos tanto que por todos lados empujamos y rompemos la jaula. Esto es doloroso, evidentemente. Pero doloroso en el sentido que solamente vemos lo que se rompe y no vemos lo que con ello estamos creciendo. Esto es muy doloroso, ya lo he dicho, no habríamos de rechazar el dolor, habría que canonizar el dolor y sobre todo hay que tener la sinceridad y la serenidad de reconocer que los momentos más dolorosos de la vida pueden ser y suelen ser los más fecundos. Pero nos volvemos a preguntar, ¿fecundos de qué? ¿Qué semillas sembramos ahora mismo? ¿O qué pájaro empuja dentro de la jaula de forma que la está rompiendo? ¿Qué es lo que sucede? Y decimos que es el hombre que Cristo llama el hombre nuevo. Es curioso, el hombre nuevo y pues dice el Apocalipsis que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Y además que todo esto, el hombre nuevo y el cielo nuevo no tiene templo, esto es lo que esperamos y lo que está viniendo, templo no. sino que todo el envoltorio que antes era templo se resume en un cántico del que habla magistralmente San Agustín. Lo digo de entrada para que luego terminemos con ello. El hombre nuevo es el habitante y además creador que curioso, lo diré ahora. El hombre nuevo, el hombre es este, lo nuevo primero es el hombre nuevo. El hombre nuevo es el creador y el habitante a su vez de un cielo nuevo y de una tierra nueva en los cuales en lugar de templo, templo es un lugar donde se encuentra Dios que no se le encuentra en otra parte. Esto está explicado, cuanto más un hombre necesita templo para encontrarse con Dios es que es poco hombre porque el hombre se encuentra con Dios en todas partes. Lo que pasa es que al hombre que empieza a caminar pues se le dan lugares especiales y se le dan templos para encontrar a Dios. Él, el hombre que no lo sabe encontrar en toda la espaciosa realidad del universo. Pero cuando el hombre ha creado un cielo nuevo y una tierra nueva entonces no necesita un lugar donde encontrarse con Dios porque todo esto es Dios. Y entonces lo que adviene, lo que llega al hombre que ha creado un cielo y una tierra nueva es un cantar nuevo, un cántico nuevo. Es decir, que el hombre nuevo canta